Bueno, y ahora vamos a arrancar con nuestra sesión de MAC, con nuestros tres problemas horarios. ¿Cuántas manos mide su ventana? Estoy tan, tan, tan contenta de cómo trabajaron en la MIT. Esta situación nos plantea el reto de no trasladar las actividades que se hacían de forma presencial a un sistema de distancia, sino de pensar qué actividades son las indicadas para este contexto. Esto también nos ayuda a fomentar la autonomía de los chicos y a mantener el vínculo a pesar de la distancia. Es buena idea seguir avanzando con contenidos porque sabemos que el proceso va a durar más de lo que a todos nos gustaría, pero que sí es importante transmitir claridad a tus alumnos para que puedan comprender eso que intentás explicar, con eso con lo que intentás avanzar y sobre todo transmitir confianza y estar cerca para poder brindar una atención personalizada a aquellos que tengan dificultad en el proceso. En cuanto a la organización del día, trabajamos de forma sincrónica como asincrónica. En el colegio tenemos un blog en donde subimos todos los videos y actividades a realizar. Siempre intentamos arrancar con un video de buen día en el que siempre hay algo distinto que motive y atrape a los alumnos, donde explicamos lo que vamos a hacer. Después en nuestros encuentros sincrónicos trabajamos a través de la plataforma Google Meet y lo que hacemos es explicarnos contenidos, chequear que hayan comprendido, aclarar dudas, intercambiar opiniones. El feedback de los chicos es muy positivo, me alienta a seguir adelante y a poder reajustar mi propuesta constantemente. Sobre todo se los ven muy motivados cuando trabajamos en nuestras sesiones de MAD. Creo que todos nos llevamos nuevos aprendizajes de esta etapa virtual, por empezar el descubrimiento de nuevas herramientas para poder trabajar con nuestros alumnos, también el aprender a poder traspasar los límites del vínculo presencial, maestro-alumno y poder seguir manteniendo el vínculo a pesar de la distancia. Estoy segura que todos, tanto maestros como escuela, saldremos fortalecidos de esta situación con muchos aprendizajes y cambios que quedarán instalados en nuestro trabajo.